Señoras y señores, aquí está la orquesta Antares de Camilaca ¡Ajá! ¡Oye, oye, oye! ¡Gosa, gosa! ¡Vamos bailando! ¡Charapita, charapita, charapita! ¡Ay, ay, 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 charapita! ¡Charapita, charapita! Para la cumpleaños Recordar estas hermosas canciones Es volver a vivir Vamos, Daniel Bolinero Vamos, Balbino, Contón y Esposa Allá en Antofagasta ¡Charapita! 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 ¡Epa! Somos Antares Los Hidrocalácticos Una tradición en vivo ¡Oye! ¡Oye! ¡Charapita! 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 ¡ Y cuando yo me vaya, llorarás y sufrirás, y cuando yo me ausente, cuando yo me ausente. ¡Ema Calizaya cerrado! ¡Juanita Calizaya cerrado! ¡Lucida Calizaya cerrado! ¡Juan Babayi al lado! ¡Eluy Serrano Medina! ¡Amos Renato Bailando! ¡Cuanto Laura! ¡Nuestra Luisa! ¡Orestes Bonderos! ¡Don Liceo Paco! ¡Javier Villamonte! ¡Galiel Bolidero! Es muy triste, es muy triste, no va a ser la culpa. Es muy triste, es muy triste, amada con locura. Sin saber, sin saber, miráte en el cuerpo. Es muy triste, es muy triste, es muy triste, no va a ser la culpa. Sin saber, sin saber, miráte en el cuerpo. Sin saber, sin saber, miráte en el cuerpo. Miráte en el cuerpo. Un saludo especial para Candarave, Enrique Agave, Radio Candarave, ya está en la audición de Enrique Agave Gracias Enrique, San Lamos, Ayese Campaulino Cusi, Miguel Velázquez, Molina, Juan Carlos, Marca Pura Charapita, charapita, el día guarapura Charapita, charapita, en las noches jugadoras Charapita, charapita, el día guarapura Charapita, charapita, en las noches jugadoras Porque el jugadoras se merecen toda esta charapa En el día, guarapura En las noches, jugadora Canta, canta, morro de macho En el sol cerrado Charapita, charapita, en el día guarapura Charapita, charapita, en las noches jugadoras Charapita, charapita, en el día guarapura Charapita, charapita, en las noches jugadoras ¡Gosada, gozada, gozada! Ahí están los maestros ¡Es la bautista! ¡Ay, salud! ¡No, no, no, no! Lo ponemos escrito Lo ponemos calidad Originalidad Generancia Es la bautista Es la bautista Somos Orifinales Cada fin de semana Huasca más Huasca Se están Comunicando Con eso causan ¿Cómo está Demencio? Y yo no me conté Yo fui de Cerrado Cupica Los papás ¡Ajá! Huasca más Huasca Toda la semana Huasca más Huasca Trago matado En los cumpleaños Huasca más Huasca Trago matado Toda la semana Huasca más Huasca Trago matado En los cumpleaños 이� мне Cervecita Hola señoras de cumpleaños, Orquero Villargo, Nola, Bergina, Mamá y Salado, Orquero Villargo, Damiro, Mario Cruz, Cervecita, Cervecita, Dos Cajas, Cuatro Cajas, Amos Producción Israel, Carlitos Limache, Sonidos, Calla Contro como siempre. Cervecita, 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 Cantinera, Cambio, Cholita, Cervecita, Cervecita, Cantinera, Damiro, Cajitas, Cervecita, Cervecita, Cantinera, Damiro, Cholita, Cervecita, Cervecita. Chabela tuvo la culpa para yo Que en los mejores momentos me hizo sufrir Chabela tuvo la culpa para yo Que en los mejores momentos me hizo sufrir Chabela tuvo la culpa Chabela tuvo la culpa para yo Que en los mejores momentos me hizo sufrir Chabela tuvo la culpa para yo Que en los mejores momentos me hizo sufrir ¡Oye! ¡Oye qué bonito! ¡Choco! 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 ¡Cocerosa! ¡Arreira! ¡Coccerosa! ¡Conccerosa! ¡Hey! ¡Hey! ¡Coccerosa! ¡Eh! ¡Hey! ¡Coccerosa! ¡Somos originales maestros! ¡Somos originales! ¡Vamos Andales! ¡Vos soy Andales! ¡Vamos Gerardo Paco! ¡El señor la rey de Pichuña! ¡Vamos Pedro Paulo! ¡Arriba Caillani! ¡Eso es pasito! ¡Sop! 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 Para qué vas Somos originales De la orquesta Acta mis aménes Eso sí, eso sí, eso sí Sulema de Plantes Luis Zapata Que bonita presente Se lo hizo en la casa Que no es el futuro Está bailando ¡Olé! ¡Ahoy! 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 Gracias por ver el video.